Hojas de Otoño Review Dirigida por Aki Kaurismaki Este es un nuevo filme del director finlandés aclamado, creativo, europeo quien estrenó este año su nueva película en el Festival de Ganes en donde terminó obteniendo el premio del jurado y eventualmente convirtiéndose en la selección oficial de Finlandia a los Oscars Así que este es un filme que obtuvo un reconocimiento muy temprano y la puso claramente dentro de una de las películas más anticipadas del año obviamente también a raíz de que Aki Kaurismaki es un increíble director cuya carrera se extiende hasta inicios de los 80 literalmente 40 años de carrera creativa y quien vuelve con un filme que sigue siendo altamente aclamado y que tuve la personal fortuna de haber visto en el Festival Internacional de Cine de Valdivia hace un par de semanas En esta obra tenemos a Anza interpretada por Alma Poisti quien es una mujer soltera que vive en Helsinki trabajando en un supermercado como una reponedora de productos Un día accidentalmente se encuentra con Jolapa interpretado por Yusy Batanen quien es un obrero alcohólico contra múltiples expectativas y accidentes se van topando múltiples veces y generando una relación que los ayuda a poner un poco de control en su vida Esta es sustancialmente una película sobre dos cosas diría yo La soledad y la clase trabajadora En esta película tenemos por supuesto a dos personas que viven principalmente a raíz de su trabajo dos seres humanos que viven el día a día con lo que tienen para subsistir que buscan algo que los levante sobre la mundanidad Hay varios segmentos de la película que los levanten de la mundanidad y en realidad supongo el caos constante que está en el mundo que va en contraste a lo de repente muy simple sencilla y puede que incluso aburrida que sean sus vidas Hay un tema que se toca constantemente que es como la protagonista está escuchando en la radio sobre la guerra en Ucrania y es algo que sale en el fondo de esta historia mientras todo el resto de las cosas van ocurriendo y a medida que ella va escuchando estos eventos horribles que están ocurriendo en un lugar que no es muy alejado de donde están porque Finlandia y Ucrania no están muy lejos geográficamente mientras su vida pareciera ser tan mundana y como digo casi que aburrida tener ese contexto tan agresivo o tan abrasivo sobre lo que está pasando en el mundo casi que hace sentir como que la vida no corresponde a lo que debería ser y me gusta mucho el contraste que se hace sobre lo maximalista de algunos eventos en contraposición a de repente lo solitaria que puede ser la vida y parte del núcleo principal de este filme se trata sobre estos dos personajes quienes se conocen y la película intuye que generan una relación muy fuerte a primera vista pero que constantemente están luchando por siquiera continuar esta relación siquiera seguirse conociendo porque apenas se conocen ella le da a él su número y él pierde el número entonces después está buscando como Cresta puede comunicarse con ella e intentando generar esta relación y pareciera ser que cada vez que pueden avanzar un poco más algo ocurre que los tira hacia atrás es un punto muy importante en la película el hecho de que estos personajes vengan con un equipaje y una carga encima el hecho de que él sea un obrero y ella sea una reponedora de sus mercados y que de hecho se meten problemas por actitudes que toma que cuando tú las ves dentro de la burbuja y la lupa en que están presentadas claramente no son un gran problema pero tú entiendes por qué en el mundo en que vivimos son un problema para estas personas porque pareciera ser que a los trabajadores no se les da ni un espacio de flexibilidad incluso en países desarrollados como Finlandia y tú ves esta constante lucha de ellos por sobresalir pero está el hecho de que ella se mete en problemas por cosas que en realidad no tienen sentido y el hecho de que él es un alcohólico y eso es un constante conflicto dentro de su vida y a pesar de lo complicada, dramática incluso trágica que puede ser la descripción de este filme esta es básicamente una comedia negra este filme satiriza bastante sobre los efectos de cosas que pueden ser muy trágicas en la vida diaria de la gente el hecho de que por ejemplo el alcoholismo sea un evento que se escribe durante la historia pero que realmente el peso que tiene se juguetea de tal forma en que no sea algo lo suficientemente trágico como para arrastrar la emoción de la película hay varios momentos en que tú puedes entender cómo el alcoholismo está arruinando la vida de algunos personajes pero igual da para situaciones relaciones incluso contextos en que puede ser un poco divertido me gusta mucho de hecho un personaje secundario que es uno de los amigos de Jolapa quien tiene las relaciones más incómodas con todos los restos de las personas y él igual intenta generar una conexión legítima con alguien pero es muy incómodo supongo que la sequedad con que los personajes se relacionan hace de todas las interacciones algo fenomenal es muy encantador como estos personajes se relacionan porque tú de verdad quieres que esta relación triunfe de alguna forma porque el filme habla sobre la soledad y ver a estos personajes ser un poco menos solitarios a medida que la historia se está construyendo realmente hace de esta película algo en cuanto muy cálido y muy bonito y a su par están las increíbles actuaciones principales estos protagonistas realmente son el corazón de la película dudo mucho que este filme tendría este mismo nivel de potencia si no fuera porque ellos son muy dulces son muy carismáticos y tienen mucha química el uno con el otro tú de verdad entiendes la flama de amor que se va desarrollando y cómo van conectando a través de distintas cosas diría que el filme se puede tornar un poco repetitivo especialmente por la forma que está estructurado el hecho de que ellos se conozcan se pierdan se conozcan se pierdan es algo que quizás va en las bases de lo que sería una comedia romántica aunque claramente los tonos y el subtexto de este filme es un poco más oscuro porque está planteada como una comedia un poco más pesada y al mismo tiempo diría que la sequedad del humor puede quizás no funcionar el 100% del tiempo de repente creo que el filme puede sentirse un poco arrastrado porque aun cuando es una obra cómica no diría que es el tipo de película donde vas a estar riéndote carcajadas de inicio a fin es una película que claramente toma aspectos y aristas dramáticas sobre los personajes para que tengas tiempo para respirar y masticar lo que están haciendo dicho eso diría que quizás pasa que los elementos de romance hacen que los temas más profundos sobre soledad de repente sientan un poco estereotípicos y no estoy diciendo que no puede hacer películas de romance que sean elevadas simplemente creo que puede caer en territorio conocido por tener que pasar por estos puntajes la dirección de Aki Kaurismaki creo que es excelente creo que él realmente da una vibra muy fuerte y me gusta mucho como sus películas tienen una similitud creativa en la presentación que realmente tú ha de sentir que el director tiene un estilo único es decir después de una carrera tan lojeva sería difícil para alguien tan aclamado como él no tener un sello y estilo pero puede imaginarme por qué mucha gente estaría viendo esta película por primera vez y recién inmersándose en la carrera del director y abriría la puerta a que vayan y investiguen hacia atrás y el estilo espacio que a los personajes incluso la dirección de arte cómo hace sentir a Helsinki como una ciudad casi que de fantasía viendo este filme casi que tú pensarías que la ciudad está construida como un personaje de la película y obviamente es un lugar real y tangible pero me gusta cómo se convierte en otra pieza más dentro de los personajes que están discutiendo durante el filme realmente es muy poco lo que siento que tengo para criticar en la sustancialidad del filme siento que más bien las limitaciones que tiene el hecho de que no camina por territorio que sea particularmente revolucionario es algo que siento que la restringe de quizás explotar el mayor potencial de lo que el núcleo de esta historia podría ser pero de dos formas creo que esta es una muy excelente fantástica increíblemente bien actuada con una genial presentación y en general un gran elenco de personajes este es un filme que siento que solo te puede hacer muy feliz viéndolo y siendo que es un estreno movie que llega ahora a cines y que eventualmente llegará a streaming recomendaría mucho que si pueden la vean en cines y le den una oportunidad y apreciamos que estas películas se siguen haciendo que tenemos un filme que está hecho con tanta dulzura cariño que está dispuesto a hablar sobre estos temas sobre la clase trabajadora y presentarlos en estos términos en esta luz esto es una película muy linda que necesito recomendar y abrazar a que se inmersen en ella y se empapen con lo que tiene para decir hojas de otoño es un potente 7 de 10 díganme ¿ven este filme? ¿qué les pareció? ponen las aves en los comentarios y si les gustó este video no olviden de dejar su me gusta compartir seguir en redes sociales y por supuesto suscribirse a bajas frecuencias espero que tengan una buena noche y una vez de la próxima semana ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!